... Se ha definido un nuevo esquema de coparticipación y ha tenido mucho que ver en esa tarea la Secretaria de Provincia del Ministerio del Interior Silvina Batakis, una amiga de la casa, así que ya la saludamos ¿Cómo te va Silvina? Buen día, Javier Vicente y Felipe Ficina aquí en el programa de Luis de Lina, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Buen día Buen día, Silvina. Bueno, finalmente ya con el voto de la legislatura se acerca, digamos, la nueva distribución de los fondos de coparticipación ¿No es cierto? Revintiendo lo que había sido en su momento el decreto de Macri Silvina, ¿cómo lo ves en perspectiva? Sí, en primer lugar, por ahí mencionar algo que vos hacías en tu introducción que es el tema de la distribución de los recursos ¿No? Nosotros en economía uno puede tener muchas definiciones pero creo que las dos grandes preguntas que tiene la economía que hacerse o las personas respecto a los ciudadanos y ciudadanas respecto de la economía es cómo se genera riqueza y cómo se distribuye esta riqueza La distribución de la riqueza no tiene nada más que ver con las personas tiene que ver con las personas y el territorio porque obviamente hay regiones que en Argentina con el desbalance demográfico que tenemos y el desbalance productivo que tenemos en el territorio hay regiones que generan más oportunidades para que se genere más riqueza Entonces nosotros también tenemos que analizar el tema de la distribución de la riqueza la distribución de los recursos en todo el territorio Y ese es el pedido que ha hecho el presidente y que Guado de Pedro nos fue indicando en este tiempo que es, bueno, pensemos cómo hacemos una Argentina más federal en serio que sea una cuestión declamativa Tiene que realmente Argentina sea un país más federal y que podamos planificar esa demografía y esa matriz productiva en el territorio Por supuesto, para esto hace falta que los recursos de esa renta federal estén distribuidos mejor, en forma más equilibrada, en todo el territorio Básicamente lo del gobierno de la ciudad tiene que ver con una transferencia de la policía que se hace desde el gobierno nacional en el año 2016 hacia el gobierno de la ciudad y por supuesto la constitución dice que uno tiene que enviar los recursos para que esos policías, en este caso tengan por supuesto los salarios que venían teniendo y lo tiene que sostener el gobierno nacional a través de una transferencia Eso fue lo que se debatió en el Congreso de la Nación y lo que sí, no se modifica la ley de coparticipación de ninguna manera La ley de coparticipación es una ley especial que necesita una mayoría especial dentro del Congreso y que después, además, se llama ley convenio porque tiene que ser ratificada por cada una de las legislaturas lo que se hizo fue modificar cuántos recursos de la parte nacional se le destinan al gobierno de la ciudad pero siempre hablamos de los recursos de la nación de ninguna manera se modifica el régimen de coparticipación vigente pero sí de los recursos nacionales entonces, en lugar de distribuir ese exceso que hizo el gobierno de Macri al gobierno de Larreta que de hecho no tienen cómo justificarlo cuando uno ve los expedientes no hay ninguna justificación en ese sentido lo que nosotros hicimos es corregir ese exceso desde este año o lo que queda de este año en adelante lo que sí parece que sería necesario quizás ingenuo de nuestra parte pero creo que sería necesario es que si realmente Horacio Rodríguez Larreta quiere convertirse en un líder a nivel nacional debería reconocer que tuvo estos recursos de Macri y devolverlos, por supuesto es cierto, es cierto y más allá, digamos, del posicionamiento que adquiere el gobierno de la ciudad en ese sentido, ¿no? de víctima cuando no lo es da la impresión, Silvina Batakis de que esta nueva redistribución de los recursos también va a ayudar a que en el momento en que salgamos de la crisis porque se estima que el año que viene va a ser un año de crecimiento se distribuyen también esos recursos que va a generar el crecimiento ¿no es cierto? Sí, 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 por supuesto nosotros necesitamos que el año que viene crezca porque recordemos que en Argentina no solamente tenemos esta pandemia sanitaria que tiene un efecto económico muy fuerte en todo el mundo, ¿no? Argentina obviamente no está exento pero no es algo que le está pasando a Argentina pero esta pandemia vino a caernos sobre la pandemia anterior que había sido la gestión de Macri en donde sin pandemia cerraron muchas más pymes de las que, por ejemplo, ahora siguen tratando de remarla y subsistir así que en ese sentido nosotros tenemos un doble desafío que es recuperar esta economía nosotros entendemos que la economía va a crecer ese 5%, 5,5% que tenemos estimado dentro del presupuesto de la nación hay otras estimaciones de organismos internacionales que hablan de 4,5% y nosotros creemos que puede ser mejor aún la recuperación pero si el desafío es bueno, generamos riqueza ¿cómo la distribuimos? Sí, qué tal Silvina Felipe Ficina y con respecto a la coparticipación y Rodríguez Larreta digo, porque a veces hacen muchas cosas para el marketing que después terminan actuando de manera distinta ustedes han tenido conversaciones con ellos ¿qué han dicho por ahí para puertas adentro? ¿se puede saber si es que han hablado? Mira, yo por lo menos de mi parte sí he tenido muchas reuniones con el equipo técnico de Horacio Rodríguez Larreta tanto con quien lleva este tema que sería el Ministerio de Economía pero también con el Ministerio de Producción porque el diálogo siempre estuvo esto el Ministro Guado de Pedro nos pidió que nosotros no hagamos discriminación con ninguna jurisdicción y la verdad que siempre hemos hablado se quiere las últimas conversaciones que tuve fueron hace una o dos semanas en virtud de la firma del consenso fiscal que se hicieron entre todas las jurisdicciones donde la Ciudad de Buenos Aires no participó no participó rebuticándolo pero sí lo estuvimos trabajando con ellos hasta el último momento tratando de acercar posiciones pero bueno la verdad que fue muy difícil y lamentablemente porque fue la única jurisdicción que no firmó este consenso si no hay consenso ¿qué sucede? bueno ellos dentro de su presupuesto como estaban discutiéndolo todavía en la legislatura lo que hicieron fue mandar desde el Ejecutivo una modificación a este presupuesto y dando la indicación de salirse del consenso original que dio lugar después a esta serie de consensos que nosotros fuimos sacando bueno este año y el año pasado el 17 de diciembre entonces ellos lo que hacen es salirse de este consenso del año 2017 con lo cual no necesitan cumplir con varias de las cláusulas que ahí estaban originalmente ¿no? pero bueno nada la verdad que nosotros seguimos intentando tener este diálogo constructivo con el gobierno de la ciudad a veces por supuesto es difícil pero también de eso se trata la democracia en un país federal ¿no? que hay gobiernos intermedios como las provincias los estados las regiones según como se llaman cada país que por supuesto son de la oposición y bueno el diálogo tiene que ser más intenso Silvina Batakis para ir redondeando la charla y agradeciéndote por supuesto por los minutos que nos has dado hola ¿cómo estás mirando este fin de año sobre todo desde allí desde el Ministerio del Ministerio donde ustedes tienen una responsabilidad de todo el país muchos pronosticaron un fin de año caótico y sin embargo a pesar de las dificultades sobre todo por la pandemia hola ¿cómo estás haciendo un estado digamos de tranquilidad? a nosotros nos preocupa en particular la situación de los presos políticos también ¿no es cierto? en primer lugar había muchos que no solamente pronosticaban que iba a ser un año caótico sino que deseaban que eso sucediese creo que estaban esperando y fogonearon que hubiese una crisis sanitaria en Argentina la verdad que Argentina en ese sentido no solamente desde el Ministerio de Salud de la Nación todos los ministerios de salud de las provincias todo el sistema sanitario con todos sus profesionales del sector privado y del sector público han puesto una garra impresionante no estaba a la altura sino que también Argentina tiene una trayectoria de política sanitaria muy fuerte que hizo posible que ese entramado no se quebrase así que en ese sentido la verdad que celebro y no se les dio el gusto a algunos que querían que querían quebrarlo es cierto que la situación es muy compleja hay mucha gente que se ha perdido sus trabajos que sus ingresos han armado esto es una realidad por supuesto las muertes de seres queridos de familiares de amigos eso entristece entristece y por supuesto mucho y nos solidarizamos pero sí creo que tenemos que ver con expectativas y con esperanza el año que viene este crecimiento económico que Argentina va a tener va a empezar a generar puestos de trabajo dignos porque además nosotros no creemos en el derrame la verdad que nos parece una política totalmente desacertada creemos efectivamente que este crecimiento uno lo tiene que conducir para que genere los puestos de trabajo dignos en cada uno de los lugares que el Estado argentino a través de sus provincias o de su nación considere así que en ese sentido creo que nosotros vamos a transitar conducir un proceso que va a ser dignificador y por supuesto pasar las fiestas sin presos políticos la verdad es el anhelo de todo Silvina Bataki muchas gracias y si no tenemos la oportunidad de volver a dialogar enviamos un saludo por las fiestas muchas gracias igual por ustedes Silvina Bataki charlando con nosotros la secretaria en este caso de provincia del Ministerio del Interior y quien redactó la letra chica de lo que después se convirtió en ley que es justamente la redistribución de los fondos de coparticipación de los fondos 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 de los fondos